Música 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 La peca es sencilla, su cara bonita Con la vida en el agua que está bonita Me parece que me enamoré Qué bonita El extraño de mi solo con su sonrisa Me quieres pensando solo en tu carina Me parece que me enamoré Si eres solo la mía, no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la mía, no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré